La Iglesia de Jesucristo Los enviados hicieron llamar a Dios, pensando que habían encontrado el personaje apropiado a la justificación de la justicia de los enviados, y que el Señor huye de ellos, despacha a los apóstoles hacia la otra vista del lado, y queda haciendo corrección. Los judíos habían visto a los apóstoles partir, y había una sola barra. Muchos de ellos también notaron que el otro lado del lado, pensaron que como había una sola barra, y los apóstoles se habían ido, entonces el Señor tendría que encontrarse, encontrarse del otro lado del lado. Pero ocurre en que esa noche el Señor, en medio de una gran temporal, cruzó el lado de la zona 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 de la zona. Es cierto que la mañana siguiente el Señor ha reunido a los paroles, cuando descansaron en el barro y en sus propias barras volvieron hacia la fama. Cuando llegan a esta formación, se le preguntan al Señor, y los invitados por la diversidad, me preguntan, ¿qué estamos y no nos encontramos? ¿Cómo viniste acá? Pero Cristo lee sus intenciones, no responde la forma en que ha llegado. Dice, no sé que os habitáis porque os habéis captado, porque estamos en ese lado. Y les exhorta a trabajar por otras clases, y hacer muchas clases de oro. Estudios, entonces, ya no entiende tanto la hipócrita como el Señor se hizo presente en el lugar, sino, ¿qué otra clase de obra que el Señor reclama? Si el Señor responde, dice que la obra que el Espíritu es creer en él, en lo que el Espíritu es creer en él. Y entonces, ¿qué ocurre en su punto? ¿Verdad? Sabemos, ¿cuándo se hace difícil la posición de oro? Y se pregunta si nuestro Señor crea caso más grande que el Espíritu es. El Espíritu es el pan, que caía milagrosamente todas las noches, e incluido a Dios mío durante la previsación por el Espíritu, a un día campeón. Pero nuestro Señor responde que no. El milagro que hizo Moisés no es superior al milagro que va a ser él. Porque Moisés le dio un pan de la figura del pan que él le ha dado. Los judíos, sobre todo en el recibo, lo ponían el pan que le daba a Moisés y le daba a los judíos. En cambio, yo le prevení el pan que quien lo reciba como debe ser recibido, le intervirá a conocer la muerte de Dios. Danos ese pan que se refugió del Señor. Yo soy ese pan. Yo soy el pan. Vivo y el bajado del Dios. El bajado del Dios también acá. Donde todos los judíos procederá el diálogo entre el Señor y los judíos, que terminará con el escándalo de los judíos, creciendo que Cristo es el calojo y es un desaforado. En primer lugar, podemos preguntar, ¿cómo es que Cristo a todos los judíos le quiera revelar un misterio enorme para beneficios de ellos, de ellos mismos que están escuchando las palabras del Señor, y sin embargo, los judíos le quiera revelar el misterio de la Eucaristía? La Eucaristía es Cristo en un solo. Cristo, el verdadero de los judíos, asimilado a nuestra vida cuando Cristo se encuentra en la figura y la transforma del Padre. ¿Cómo es que los judíos se encuentran los judíos? No entendieron porque eran carnal, se sacaban el pan y el agaratura corporal. Pero, sobre todo, no entendieron, porque en la raíz de la carnalidad habilarlo, que ha sido completamente imposible la relación de hombre con Dios. Está la soberbia. El hombre tantas veces es carnal, pero, antes de ser carnal, necesita haber sido soberano. Cristo, acá, a lo largo de todo el diario, está reclamando la fe de Dios. Porque sin la fe, no podemos ni conocer a Dios, ni recibir lo que Dios quiere dar. Pero tener fe en un militancio, significa tomar por nuevo de Dios mismo, y apoyar incondicionalmente nuestra vida en Dios mismo. ¿Por qué no crees que Dios en quien le da a nosotros? Si quiere poseer a nosotros, pero para Él es necesario que nosotros cortemos brazos, los brazos que nos dan a las cosas que es de Dios, y nos apoyemos incondicionalmente en Dios, por lo que hacemos. Es fin de luz. De los judíos, los resultados no quieren hacer esto. Cuando advierten el misterio de Dios, se dan cuenta que se encuentran ante alguien frente al cual el hombre debe defenderse. De verdad, tiene que ponerse ilimitadamente en las manos de Dios. Si no, ¿qué crees? Entonces, puede que la espalda de Dios tenga un tipo de diatributo de felicidad, con las cosas del mundo, acaparando. Por eso, cuando Moisés bajó en el monte por las tablas de la ley, que encontró al pueblo de espaldas a la montaña y adorando el tercer rollo. Existir de espaldas a la montaña significa volverle a las espaldas a Dios. Y adorar el tercer rollo significa verá a Dios que ama y cierra las cuartas con respecto a todas las cosas del mundo. El primero, al que siguen viviendo juntos los que viven sin perdida de hoy. Y al que van a rendir juntos hasta tanto se conviertan. Porque mientras no se conviertan, estarán volcados absolutamente a las cosas del mundo. Y el que busca absolutamente las cosas del mundo, busca el dinero, porque el dinero compra y vende todo, consigue todo, abre y cierra todas las cuartas. De modo que, en la raíz de la carnalidad de los judíos, había un misterio de aislarse, de mostrarse en sí mismo, no querer darse a Dios. Dios venía a buscarlos. Dios venía a darse a ellos. Pero para recibir a Dios, es necesario, nuestra vez, darnos a Dios, ponernos en manos de Dios, para que Dios nos reciba a nosotros. Y este salto, que es el salto de la fe, era lo que los judíos no estaban dispuestos a hacer. Y sin embargo, eran felices. Porque por más que descasen todas las cosas del mundo, en lo profundo el alma siente esa videz por una vida que no da nada. Cuando Cristo les habla de una vida nueva, de un lugar de vida, ellos dicen, danos de ese mal. Es la videz profunda, el infinito profundo, el insucesivo profundo que está en el fondo del corazón del hombre por la vida planadera. Y es judioso. El hombre mismo se desinforma de esa vida, que se lima de esa vida, que es la exigencia más honda que lleva, y la más suficienta, la más peligrosa que lleva en su alma, es una razón imposible saltar hacia aquel que nos ha venido a buscar Paragrafo. Tantas veces somos semestantes a su vida. Vamos corriendo detrás de mil cosas, de un millón de cosas. Lo que apetecemos, incluso cuando llegamos, es lo que Dios nos viene a dar. Paragrafo ha venido a buscarlos, que estamos fuertes, ya. Pero somos nosotros los que tenemos que abrir. Y para mí nos tenemos que convencer que necesitamos ponernos absolutamente en manos de Dios y renunciar a todo aquello que sigue compatible con ponernos en manos de Dios. Es el significado de la primera lectura. Dios le da el maná a los judíos en el desierto. El desierto es el lugar donde uno se queda solo y privado de todos. Y se pone simplemente en manos de Dios y cuenta con lo que Dios le da. El desierto es lo que tenemos que entrar para entender donde Dios no está en el desierto físico, no tenemos que ir con el norte de África para vivir en nuestra área. Dios dice aceptar romper los brazos que nos sacan a las cosas que son incompatibles por la voluntad de Dios. Y aceptar los caminos de la providencia de Dios que tantas veces nos hacen cortar amarnos por cosas que apreciamos, que amamos, que no somos malas veces, pero que no entra en el camino que nos marca la providencia de Dios. Quedamos con Dios y por lo que Dios tiene y nos creemos. Y de esa manera se hace la alma capaz de recibir el pan de vida de nosotros. Gracias. Continúa el discurso sobre el pan de vida. El Señor había publicitado el pan en el desierto y del otro lado del nado vuelve hacia Zafarnaúm, vuelve dolorosamente caminando sobre las aguas. Los judíos se sorprenden al contado de este lado lo habían estado buscando del otro lado, no lo habían encontrado, tampoco lo habían puesto a volver. Y el Señor les comienza a dar su doctrina sobre el pan de vida y los judíos primero se sienten criticados en curiosidad pero no se imponen con respecto a lo que enseña el Señor. Ellos entienden materialmente las afirmaciones del Señor. no entra el arte que se habla de esa manera. También la samaritana cuando había escuchado hablar sobre el agua de vida se había encontrado materialmente, se había escuchado materialmente porque no vas a sacar agua si no tienes pago para sacarla del coco. Pero, como estaba bien dispuesta se había dejado instruir por el Señor. en cambio, los judíos cuando el Señor pasa a decirles que el pan de vida es el mismo, lo toman a mano, lo reciben mal. Piensan que el Señor los está invitando a un acto de caribalismo y además les resulta sumamente extraño ese empleo de la palabra de la expresión Josué, que como ustedes saben es el nombre de Dios, ya de Josué. En San Juan, en varias oportunidades, en lugares claves, aparece esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo, Josué. Bien. Entonces, murmuran. Murmuran, como los judíos habían murmurado en el desierto cuando llevaban a mal los caminos que Dios les tenía preparado ahí y la conducción de Moisés. Y el Señor les dice, en realidad, toman a mano mis palabras y se irritan ante ellas, porque nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Y el Padre atrae al hombre para llevarlo a Cristo iluminándolo interiormente y hablándole una palabra que, si uno está bien dispuesto, la escucha. Reconoce en Cristo al Señor, y va hacia Él. Y entonces, se cumple lo que dijo el profeta, lo que dijo el profeta, Isaías, y serán todos enseñados por Dios. Pero, y este es el misterio, este es el misterio de cada una de nuestras vidas, cada uno de nosotros es libre de dejarse o no iluminar por Dios. Y cada uno de nosotros es libre de escuchar o no, la palabra que Dios sugiere en nuestro mundo. La dificultad que tenían los judíos para reconocer a Cristo provenía de esta dureza, dureza del corazón para escuchar la palabra de Dios, para recibir la luz de Dios. Por eso, San Pablo no se cansa de pedir que Dios ilumine los ojos de vuestro corazón. La famosa cuestión de los ojos de la fe, la famosa cuestión de reconocer en algo determinado lo que Dios revela y a la luz de lo que Dios revela entender el misterio del Cristo de nuestra salvación, consiste en una disposición del corazón. y los judíos estaban mal dispuestos. Pero esto es algo que se dio no solamente en la época de nuestro Señor Jesucristo y entre los judíos. Esto es algo que se da en todo tiempo. Hay hombres que están bien dispuestos y hay hombres que están mal dispuestos. Y el que está mal dispuesto no se conforma a recibir la palabra que Dios le da, sino que quiere recibir algo que sea más consonante, más concorde con lo que Él quiere, con lo que Él pretende, en fin, y con los gustos que tiene y con los disgustos que tiene. Quiere que Dios venda su fuego, que la revelación de Dios se acomode a Él. En una palabra, mientras que el que está bien dispuesto se pone, como decía Nuestra Señora Santa Margarita María, como la tela del pintor frente al pintor para que Dios haga ella lo que quiere, el que está mal dispuesto quiere que la revelación encaje en su propia mentalidad y encaje en su propio corazón. Y lo tenemos presente ante nuestros ojos. lo tenemos presente ante nuestros ojos. Desde hace un siglo la Iglesia viene luchando la batata contra el modernismo. ¿Qué es el modernismo? El modernismo es el intento pertinaz de hacer encajar la revelación de Dios dentro de la mentalidad de la Iglesia. ¿Qué es la teología de la liberación? La teología de la liberación es el intento pertinaz de hacer encajar la revelación de Dios dentro de la mentalidad del Hijo que es el revolucionario? Bien. Y los judíos se canalizaron ante la palabra de Cristo por esta misma falta, por esta misma disposición del corazón. No se trataba del modernismo, no se trataba de que los quiera admiración, pero sí se seguía tratando entonces, como hoy como hasta el fin del mundo, en aquellos que no están bien dispuestos de que Dios venga al fuego del hombre, y no que el hombre convierta su mente y su corazón y entre en el fuego de Dios. Todo este trágico diálogo en la sinagoga de la Parnabón, trágico porque Cristo nos proponía su misterio, el misterio de Dios que se pide dar como alimento al alma del hombre, y los judíos en esa revelación extraordinaria que encontraba motivo de estándar, es un diálogo sobre la actitud del hombre frente a la palabra de Dios. Algunos dicen que en este diálogo se trata sobre la Eucaristía, otros sobre la fe, pero no se trata ni sobre la fe ni sobre la Eucaristía, sino sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios se nos da sacramentalmente en la Eucaristía, pero para recibirla y para que la vida de Cristo esté en nosotros porque nosotros estemos en él, a la palabra de Dios primero la tenemos que recibir como luz en la inteligencia y en el corazón. La estructura de la misa, primero se leen las lecturas, luego se confecciona la Eucaristía sobre la vida. Porque a menos que el corazón y la inteligencia estén bien dispuestos, esa palabra de Dios no puede venir hasta nosotros ni a la realidad en nosotros y producir en nosotros frutos de vida eterna. Dios, como todo otro ser creado, Dios puede dar lo que quiere. Lo que Él tiene para darnos a nosotros, para salvarnos, es su verdad. Pero para que esa verdad llegue hasta nosotros y nos salga y nos salga libres como nos tiene prometidos, nosotros tenemos que estar en la actitud de Él resentida. Tenemos que buscar lo que Dios nos quiere dar y no lo que nosotros imaginamos, soñamos, pretendemos. Es decir, hay que aprender y en esto consiste la conversión en poner aparte las propias pretensiones, los propios gustos, las propias omisiones y hacerse como una tabla rasa para que Dios inclina en nosotros lo que nos quiera. Por eso la Iglesia no deja de enlarecer la vida de la oración, por eso la Iglesia nos dice que a otros que nos hemos quedado en el mundo necesitamos tiempos de silencio. necesitamos tiempos en que rompamos con todo lo que es Dios y quedemos desnudos en la presencia de Dios para que Dios obre en nosotros sin encontrar dificultad por parte de aquello que está desordenado en nosotros. Bien. El gran superfugio de los que están mal dispuestos con respecto a la palabra de Cristo será siempre la encarnación. Lo que Cristo les anuncia les resulta intolerable, insoportable, rompe sus sistemas mentales no están dispuestos a explicar los sistemas mentales, los sistemas del corazón para aceptar lo que Cristo les da. Y entonces se escandalizan. El eterno motivo de escándalo de Cristo es la encarnación. Este es hombre y pretende ser como Dios. ¿Por quién se extiende? ¿Quién se cree que es? Es un carpintero, es el hijo de José, es el hijo de María, conocemos a sus parientes, ha estado viviendo en esta región hasta los 30 años porque el capo Naúl también está en la vendega. Conocemos a él y conocemos a los que lo conocen y de repente viene con esta palabra todo vamos a decir lo grave, se escandaliza y se va. Y Cristo les recuerda que ya Dios desde antiguo venía reprochando a Israel porque no estaba dispuesto a escuchar su voz. Justamente rezamos en la historia del reviento todos los días rezamos ojalá escuchéis hoy su voz los israelíes en corazón como le digo. Aquí la cerrazón del corazón en el desierto prefiguraba la cerrazón del corazón de los judíos y no solo de los judíos sino de todos aquellos que endurecen el corazón ante Dios. En una palabra Dios nos puede dar únicamente lo que quiere. Lo que tiene para darnos es el mismo. el modo supremo de comunicarse a nosotros en esta vida es por medio de la Eucaristía. Pero para que la Eucaristía venga como pan de vida hacia nuestras almas y sacie el hambre y la sed de nuestra alma que demasiado profunda y no se apaga no se acabe con nada que se ha creado primero Dios tiene que venir a nuestra inteligencia como Dios. La palabra de Dios antes de venir sacramentalmente tiene que venir como revelación que nosotros aceptamos con respecto a la cual conformamos nuestra vida y la obramos. Obramos la verdad como dice nuestro Señor. Y para esto necesitamos empezar a convertirnos todos los días todos los días tratar de hacer silencio y todos los días promover para que las cosas que Dios nos quiera que se separen de nuestra vida para que no nos tiran y cen para que nos podamos quedar delante de eso con la tela delante del pintor para que obre en nosotros lo que quiere y disponga nuestras almas a recibir el buen hijo cuando se nos da en el 20. Vamos a empezar con ustedes.